Todo Tablani se prepara para celebrar el gigante aniversario del núcleo, Manuel Asencio Padilla. El tercer gran campeonato de fútbol, varones y futsal mujeres, Tablani dos mil veintitrés. Presentes las comunidades subcentralía de Tablani. Barbechos, Pampas, Sepulturas, Colpaballo, Tabacal y Molle Molle. San Jerónimo, Nuevas Calladas, Azurduy, Rodeo Chico, Minos, Tarbita, Capactala, Abra Casa, San Miguel, Culipa, Sacjavique, Piruani y otros que se llevará a cabo los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de mayo. Esta es la programación oficial. Martes dieciséis de mayo, nueve de la mañana, gran inauguración del tercer campeonato de fútbol y futsal en la cancha de Tablani. Viernes diecinueve de mayo, ceremonia de clausura y entrega de premios en la unidad educativa de Tablani. Y gran fiesta bailable. Los felicitos nos llaman y quieres una basura. Yo que soy igualito, soy un granito coracero. Los signos de Sucre. Hola amigos de Tablani, les habla Beto Orgán, el grupo Los Signos de Sucre. Les quiero confirmar, este diecinueve y veinte de mayo, estaremos en Tablani. Allá nos vemos. Todos ya quieren visitar, zumbiando al azar, me encontraste sin pensar. ¡Nanito López! Hola mi gente linda del distrito Tablani, soy Ñanito López. Quiero hacerles una cordial invitación para este veinte de mayo, para su aniversario del núcleo Manuel Asensio Padilla. Allá estaremos con un amplio repertorio para poder hacer alegrar los corazones de todas las familias. Su amigo Ñanito López. Allá nos vemos. Es el sábado veinte, veinte de mayo, exclusivos, toda la noche, por el aniversario del núcleo. ¡Suscríbete a la meña, niños, solo un besito! Y este dolor que hay usted, a causa de mi corazón. Este dolor que hubiera tomado, te quiero matar, por su meña, yo. ¡Florita Pazque! Hola, hola mis lindos amigas de la provincia Azurzuí, comunidad Tablani, en su gran aniversario del núcleo Manuel Asensio Padilla. Veinte de mayo, confirmado, tu amiga Florita Vázquez. A festejarse dijo, ahí te invita tu amiga Florita Vázquez. ¡Ja, ja, ja! Reynzo Muñoz y los hermanos de Azurzuí. Hola, ¿qué tal amigos de Tablani? Nosotros somos los Gigantes de América, los hermanos de Azurzuí. Y bueno, queremos confirmar nuestra presencia. Este próximo 20 de mayo estaremos en el gigante aniversario del núcleo Manuel Asensio Padilla, Tablani. Confirmado, los Gigantes de América, los hermanos de Azurzuí. Ahí nos vemos. Los signos de Sucre. Habrán muchas sorpresas y regalos. ¡No volte! Más información al 673-18623. 72-71-84-88. Atentamente, la Comisión Organizadora Residentes de Tablani 2023. Nota, si tienes tu equipo, ven y participa. La inscripción es totalmente libre.